Acomoda para darle Melazzi de pierna a derecha, ya no le pega Cachi Porque me parece que en esta puede ir con destino de arco directo el balón Y no en forma de centro Vamos a ver, solamente pone 2 en la barrera techera Y sobre el sector izquierdo a 2 metros del vértice del área mayor Allí acomoda para darle de derecha el futbolista Melazzi A unos 5 pasos del balón se encuentra el número 32 Solamente 2 pone la barrera techera, da la orden Daniel Rodríguez llega al centro, pasado, ahí está el cabezazo ¡Gol! 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 Derrampla a Gorga Sebastián Gorga apareció por el segundo palo Como se dice en el fútbol El centro gol que hizo Melazzi en el segundo palo No la toca a nadie, ese Gorga que de cabeza, solito y solo Entra para empujarla nada más Pero es poner la pegadita al vertical izquierdo de Techera Que solamente la miró Y abrir el score Pero también hacer abrir a toda la tribuna de enfrente Que explota en un grito de gol Gabriel escorre el conjunto Pica piedra 28 minutos de este primer tiempo Vía aérea cae el primero Sebastián Gorga ¡Rampla 1 Uruguay Montevideo 0! Gonzalo Rodríguez Santurio El relato que viene desde el corazón del país Y esto es lo que tiene el fútbol Cuando Uruguay Montevideo se acercaba al primero Cuando estaba el conjunto de Nicolás Viñeri Dominando y jugando en terreno ajeno Aparece esta jugada aislada De Mauro Cachi Que aprovecha para ejecutar Una pelota para extraordinariamente Por Nicolás Viñeri Por, perdón, Leonardo Melassi Que va al segundo palo Parecía que la pelota Se iba a ir sobre el costado del arco De Carlos Techera Y termina definiendo Sebastián Gorga Se quedó la defensa de Uruguay Montevideo Lo dejaron solo Al número 28 que cabeció Estaba demasiado cerca Y fue tardía la reacción del golero de Uruguay Montevideo Gana 1 a 0 Rampla Y pone la serie con dos goles de ventaja Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app